¡Vamos Egar! ¡Inteligente este round! ¡Eso es Egar! ¡Castiga de la suta! ¡Ahí adentro! ¡Trabajalo con OPE! ¡Eresa con OPE! ¡Tranquilo, tranquilo! que te quede abrazado vamos, inteligente suéltale los brazos a eso, venga, te bajale la surra venga, te bajale la surra eso es, por dentro, venga, por dentro vamos, venga, deja todo eso, venga, se vio eso es, así 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 vamos, quedan bien, quedan bien, ya está que no la ve, viste él no ve a la izquierda, ahí está abajo 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 eso es, derechito, que la está pura marrano dale, dale, que la está cagando, venga ustedes no saben lo que hacen venga, paguele la surra abajo chale chale d b ahora waar va aquí mi en qutr Gracias por ver el video.